La honra y gloria a Dios Esto es alábaro, alábaro, alábaro Con mi alma te adorale Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso es Dilo mi hermano, eso, eso, eso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo Dios muy, muy grande Es maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Yo tengo Dios muy, muy grande Traemos sacrificios y alabanza Alabanza al Señor Traemos sacrificios y alabanza Alabanza al Señor Alabanza 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 Viene la calma, viene la paz Y a Cristo te rodea Y a Cristo te rodea Y a Cristo te rodea No importa que el enemigo No importa que el enemigo se haga sufrir No importa que el enemigo se haga sufrir Quedan alabanza alabanza alábaro, si entiendo noone Yo tengo el enemigo se haga su heaven De la fe de Jehová Venciendo la suerte Alucinando Venciendo toda su tentación Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Y felicidad Y felicidad Él es mi salvador Es mi salvador Él es mi salvador Y felicidad Y felicidad El evangelio El evangelio El poder de Dios El evangelio El poder de Dios El evangelio El poder de Dios Si voter Y achiever El poder de Dios Si voter El poder de Dios Gracias te confiโ 줘 Ahora Ana Si quieres poder de Dios Pero que felicidad De cualquier vez poder de Dios De cualquier vez poder de Dios Y si es 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 poder de Dios Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Esto no cree, esto es, esto no cree Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Así es, ya mi hermano, el señor y sabayuno Si tuvieras fe Hasta su gloria y hasta su gloria Si tuvieras fe Si tuvieras fe Así es, ya mi hermano, el señor y sabayuno Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Lléname con su poder Lléname con su poder Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Así, así, así Lléname a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder en el Espíritu Santo Poder, poder, poder en el Espíritu Santo Poder y poder poder, después y los gastos. Poder y de Dios. Ahora, ahora, ahora. Poder y poder, poder El Espíritu Santo Poder y poder, poder El Espíritu Santo Poder y poder, poder El Espíritu Santo Así, así, así Te hará Dios Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así, 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 así Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Poder, poder, poder Del Espíritu Santo Poder, poder, poder Del Espíritu Santo ¡Chile! Fuego fuego, mi cuerpo está cayendo 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 Está cayendo, está cayendo ¡Eso lleno, lleno, lleno! Cueco, cueco, cueco que te llena Cueco, cueco, cueco que te toca Cueco, cueco, cueco que te llena Cueco, cueco, cueco que te toca Cueco, cueco, cueco que te toca Ahora, ahora Poder, poder, iré tocando Poder, poder, perderte tu santo Dígale libertad, dígale libertad Dígale libertad Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Poder está aquí, poder está aquí 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 Dígale libertad Poder está aquí Poder está aquí Poder está aquí Mi Cristo vive a su nombre, mi Cristo está en 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 su nombre Te está tocando, te está llenando 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 Te está tocando Llénate, llénate, llénate ¡Llélate, llélate, llélate, llélate! Adora, adora, adora. Adora, adora. Adora, adora. Adora, adora. Adora, adora.